Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada de presentación para la preparación del acceso a la función docente al cuerpo de secundaria, a la especialidad de educación física, donde tanto Feli como yo, que soy Pedro Valdivia, pues vamos a intentar aclararos y resolver todas las cuestiones que tengáis para este proceso. Mi compañero es Feli Zurita, y yo soy Pedro Valdivia y seremos los preparadores en este año para esta especialidad de educación física en secundaria. Os vamos a explicar un poquito cómo vamos a funcionar, cuál es la filosofía de aquí, de GLOW. Cualquier duda que vayáis teniendo, cualquier consulta, evidentemente nos podéis interrumpir para ir solventando sobre la marcha. Lo que viene siendo el temario teórico, Feli se va a centrar un poco más en la parte de condición física y salud, en la parte de rendimiento, en la parte de historia del deporte. Y por mi parte, pues un poco más los temas enfocados en didáctica de la educación física, los juegos y deportes, de expresión corporal también, educación y atención a la diversidad. La parte de los supuestos prácticos lo vais a ver con los dos. Feli es especialista en los temas de condición física y salud. Evidentemente es lógico y normal que esos supuestos prácticos los desarrolléis con él, a lo mejor atención a la diversidad, organización escolar, igualdad de género, conmigo, ¿no? Juego y deportes, que podáis aprovechar esa parte de tener varias opiniones. Esa defensa de la programación y luego esa defensa de esa unidad didáctica. Si es cierto que me voy a enfocar yo un poquito más en eso porque intentamos también desarrollar en vosotros los aspectos de comunicación no verbal que luego van a daros ese plus donde pues vamos a intentar captar la atención del tribunal, donde vamos a ofrecer una exposición de nuestra programación y unidad didáctica lo más atractiva posible. Nos centraremos mucho, sobre todo en esta primera parte, en el desarrollo de siempre adaptándonos a vuestros tiempos, a vuestro ritmo de trabajo y disponibilidad, el desarrollo de la programación. El no tener preparado ese documento genera un estrés que nos podemos ahorrar si comenzamos con eso los meses anteriores, ¿no? Lo podéis ver la programación tanto con Félix como conmigo, lo que viene siendo la estructura, lo que viene siendo la coherencia curricular y que luego evidentemente sepamos exponerlo de la mejor manera posible al tribunal. Los grupos aquí en The Globe tenemos como filosofía pues tener grupos reducidos, los cual a vosotros va a permitir una atención más personalizada o va a permitir poder interactuar más con nosotros. Podéis aprovecharlo lo máximo, lo máximo posible. ¿Hay alguna duda por allí? En el temario, ¿nos podéis decir cómo se va entiendo en clase, cómo se estructuran las clases? La programación de los temas la tenemos ya estructurada por bloques temáticos. Vamos a ir impartiendo distintos bloques temáticos. Hay temas que comparten partes, ¿no? Y en la búsqueda de esa eficiencia del tiempo, todo aquello que desarrollemos de un tema, siempre podamos llevárnoslo a nuestros supuestos prácticos. Y de ahí nos va a servir para desarrollar vuestras programaciones. Son 65 temas los que tenemos, ¿no? Más de 60 temas. Como hemos hecho en años anteriores, sí es cierto que nos amoldamos un poquito a vuestras sugerencias. ¿Algún día en cuanto a clase, retenemos el tema a variar y luego podemos consultar dudas, o como las son las que no podamos asistir? Evidentemente, aquellos días que no podáis asistir a clase, podéis recoger luego vuestro temario en la academia. Todas aquellas dudas que se os planteen, podemos hacer una apuesta en común en clase, que supierais que The Globe tiene un campus virtual, a través del cual os podéis comunicar con nosotros. Y donde tenéis, pues, una serie de documentación que os va a servir de apoyo y que también, evidentemente, a través de esos canales, podéis consultar dudas. Hay dudas que evidentemente se pueden resolver a través de ese canal o dudas que decimos, pues, si os parece bien, la vamos a explicar el otro día en clase, porque esto incide de manera directa en la programación o esta parte de la legislación hay que tenerla en cuenta, porque es un punto importante. Entiendo que se van a adaptar a los temas, pero que se va a hacer hincapié en clase más en unos temas o en otros, por lo supuesto. No es que vayamos a profundizar más en unos temas o en otros. Tanto Feli como yo vamos a priorizar unos temas que luego esos temas nos van a servir para desarrollar unidad didáctica y supuesto práctico. Son temas que cuanto antes los demos, antes vosotros podéis desarrollarlos en vuestras programaciones. Tanto Feli como yo, lo que tenemos claro en esta parte de preparación de oposiciones es que no todos vosotros seáis la misma fotocopia nos presentemos en Granada, Jaén y Almería. Decidís llevar el mismo tema, o dar la casualidad que lleváis el mismo tema, lo desarrolléis en base a vuestro desarrollo individual. Por ejemplo, hoy en día el desarrollo de las nuevas tecnologías, los centros educativos, estamos en constante actualización y es algo que tenemos que tener sí o sí y poniéndonos al día. Entonces nosotros tenemos claro que eso es un elemento que nos tiene que diferenciar. La idea es que la estructura física o temporal de las sesiones iría enfocada fundamentalmente a lo que serían los conceptos teóricos, a lo que serían los temas. Todos los temas de presentación haríamos un pequeño descanso y a partir de ahí ya empezaríamos a trabajar la programación y lo que serían las exposiciones de los distintos temas. Por tanto trabajamos supuestos, programación y temas el mismo día en la misma sesión. Lo importante es que daros la herramienta para que vosotros sepáis desarrollar vuestros supuestos prácticos de la mejor manera posible. Tocando todos aquellos puntos que nos van a pedir en la exposición y que lo sabemos y los conocemos, pero cada uno desarrollando su supuesto práctico. Nos vamos a entrenar con supuestos prácticos de Andalucía y de otras comunidades autónomas, porque la clase de educación física, la condición física y salud se va a ver en todas las comunidades autónomas, los juegos y deportes en todas las comunidades autónomas. Entonces la idea es que tengamos el mayor número de herramientas para que luego vosotros podáis sacar la máxima nota posible. Además este año tenemos una alegría. Hemos llevado la sorpresa de que se ha producido un aumento en la primaria y también la creación de una asignatura optativa en secundaria. La idea es que la continuación de esa política que han llevado a cabo en primaria, del aumento de horas de educación física, luego evidentemente se refleje en secundaria. Yo creo que es un año muy importante para que os esforcéis y que en el caso de no obtener plaza quedemos lo más arriba posible para que luego en la bolsa de interinos nos llamen cuanto antes. Yo creo que es el cárcel no dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, si me la prepararon vosotros, habría alguna opción viable para tener más clases de gente, por ejemplo, en Madrid. Mira, tenemos ya experiencias que por ejemplo en los años aquí en Andalucía, pues no hubo oposiciones, si es cierto que se han presentado a Madrid y a Canarias. Gente que luego también fue a Murcia, para que esa preparación nos sirva aquí y nos sirva allí si es que tanto este año como el siguiente queréis presentaros en otros lugares. Hay una estrategia de lo que hablábamos anteriormente, sacar la máxima eficiencia al tiempo y luego saber qué puntos tocar legislativamente y luego a nivel de programación y de temas para que vayamos allí y sepamos hacerlo tan bien como lo haríamos aquí en nuestra tierra en Andalucía, conociendo el contexto. En ese sentido no hay ningún problema. Aquí os podéis preparar igual de bien tanto para Andalucía como para Murcia, Madrid. El temario es el mismo a nivel nacional, tanto para primaria como para secundaria. Comunidades autónomas donde tengan lengua propia, ¿no? Pues en Cataluña piden unos requisitos, que como no tengas pues el título que requieren, no puedes presentarte. En Valencia piden ya, antes pedían el C1, me parece que ahora el Milla, ahora lo que pide la capacitación, docente de valenciano, ¿no? Entonces, pues claro, cada comunidad autónoma ya dentro de lo que es la lengua propia, pues lo desarrolla de una u otra manera. En fin, hay que analizar ya y centrarnos en la comunidad autónoma que pretendáis. ¡Gracias!